¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este nuevo podcast de IRCOM, a este fascinante mundo de la comunicación. Esto que nos apasiona, ¿no? Valga la redundancia, nos gusta, y siempre estamos tratando de aprender, intercambiar ideas, discutir, pero le llamo a la discusión, al intercambio de ideas sobre temas nuestros. Pero incluso, cuando digo nuestro, lo digo a nivel nuestro, latinoamericano. Y por sobre todas las cosas, sabés que siempre lo digo, por profesionales latinos, que tienen nuestro color, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser. Para seguir aprendiendo juntos, y hoy te quiero comentar algo con un colega que ya te voy a presentar y voy a poner en pantalla, un tema que no veníamos hablando. En realidad, siempre estamos hablando de qué es tal cosa, o cómo hacer tal otra. Hemos tratado temas de comunicación en crisis, y debajo de comunicación como paraguas todas, publicidad, marketing, relaciones públicas, etcétera, en esta cuarentena o pandemia. Pero lo que no hemos hablado, para contarte con casos concretos, ¿qué hicieron distintas organizaciones, empresas públicas, privadas, pequeñas, medianas o grandes, en este proceso que todavía se está dando, en esta cuarentena o pandemia mundial? Para eso, siempre estoy entrevistando y hablando con la mayoría de ellos, amigos, conocidos en estos más de veintipico de años que recorro Latinoamérica, en eventos que me invitan, y que la profesión, gracias a Dios, me ha dado. En esta oportunidad, estoy con un amigo que ya mismo pongo en pantalla, él está en la ciudad de Guatemala, allí en el país Guatemala, allí en la ciudad de Buenos Aires, se llama Daniel Silva, es consultor internacional. Daniel, bienvenido al Podcast DIRCON, ¿cómo estás? Hola Juan José, muy bien, muchas gracias, aquí, cuidándome en casa, haciendo teletrabajo, y con toda la energía, y viendo más el vaso medio lleno que medio vacío. Daniel, me escuchabas en la introducción, por eso me interesaba mucho entrevistarte y conversar de un tema que vos tenés claro hoy, que no es qué hacer ante o cómo hacer ante tal o cual problema, sino la primera pregunta que te haría para ir introduciéndonos en el tema, las organizaciones, en esta situación de pandemia mundial, ¿cómo notás que reaccionaron? Y aquí, en el país, pasó una cosa muy curiosa, Juan José. Dime. Díjate que, antes del anuncio de las autoridades, que fue como a las 7 de la noche, más o menos, algunas empresas líderes se empezaron a adelantar, y ¿sabes cómo lo hicieron? Empezaron a cerrar sus instalaciones. Empresas de comida rápida, multinacionales, gimnasios, que son uno de los sectores más afectados, deciden cerrar, antes del anuncio de la máxima autoridad del país, de que había que cerrar las instalaciones. Y esto desembocó en un efecto cadena. Estas empresas líderes empezaron a cerrar cuatro o cinco horas antes de la decisión de las autoridades de cerrar el país, y muchas empresas empezaron a seguir. Las empezaron a seguir porque vieron que el tema ya estaba bastante serio, y siguieron este ejemplo de empresas que decididamente cerraron sus instalaciones con los costos que significa esto a nivel de ingreso, a nivel de operación. Ahora, cuando las empresas, que es llamativo, ¿no? Que en Guatemala, antes de los anuncios, ya muchas de ellas, seguramente hablas de corporaciones o empresas grandes, decidieran cerrar sus instalaciones para afrontar esto. Al principio uno dice, bueno, qué clara la tenían, porque experiencias como estas no habíamos vivido antes. Esta fue la reacción. ¿Cómo viste el comportamiento de las mismas a partir de la pandemia? Tal vez puertas adentro y puertas afuera. Porque lo rico de esto, de hablar con vos, es que nos podés traer hechos concretos de lo que ha sucedido, no de lo que se puede llegar a hacer. Por eso nos interesaba mucho. Y Guatemala fue un poco distinto al resto de Latinoamérica. ¿Cómo ves la situación de las empresas? Mejor dicho, ¿qué hicieron las empresas a partir de esta pandemia? Bueno, básicamente se movieron en dos ejes principales. Uno, a nivel interno, prepararse en caso la pandemia afectara, tanto a nivel reputacional como operacional. Y luego hicieron una reingeniería para comunicarse con su público. Y quiero comenzar con esta reingeniería. Porque todos los planes de comunicación que se habían preparado en el inicio del año quedaron, por supuesto, en stand-by, porque se estaba viviendo una situación crítica. Y aquí se dio algo muy importante. Se invirtió el foco, se dejó de lado un poco el enfoque comercial para tratar de conectar con sus públicos. Ya que esto no solamente ha sido una crisis sanitaria, Juan José. También ha sido una crisis económica. Siete de cada diez familias del país han perdido sus empleos. En Guatemala se han perdido 100.000 puestos de trabajo. Se han hecho encuestas en Guatemala y Nicaragua y más del 60% de las empresas ven riesgo de quebrar en caso de las medidas de confinamiento y las restricciones económicas continúan. Entonces, a partir de todo ese contexto y de una situación difícil que se está viviendo, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal. Las personas están sufriendo también con despidos, con recortes de salarios. Las empresas decidieron tratar de conectar con sus públicos, más allá de tratar de vender sus productos. Y voy a dar algunos ejemplos para entender este punto. Primero, empresas trataron de generar confianza. Aquí vemos que, por ejemplo, el sector de restaurantes, que ha sido uno de los más afectados porque los restaurantes en la mayoría de los países de Latinoamérica están cerrados. No pueden abrir, solamente están disponibles los servicios de domicilio y ventanilla. Vemos cómo las empresas trataron de generar confianza y apostando fuertemente por el canal digital, empezaron a transmitir de que los productos que estaban recibiendo, los alimentos que estaban recibiendo las personas que los adquirían estaban libres de cualquier peligro de contagio o de infección por este virus. Y aquí doy el caso de, por ejemplo, McDonald's, que realizó una campaña comunicacional muy fuerte, tanto a través de sus redes sociales como a través de su nueva comunicación, con entrega sin contacto. Entrega sin contacto. Eso quiere decir que los mensajeros que traían los alimentos no tenían ningún contacto con la persona que recibía los alimentos. y todas las medidas de bioseguridad que implementaban desde que se recibía el pedido hasta que se procesaba y entregaba. Eso fue un ejemplo de generar confianza. Déjame meterte un bocadillo ahí. Digo, qué buena la actitud de la empresa de esta, bueno, como habrán hecho otras tal vez, y estoy contento de los ejemplos que estás brindando porque nos enseñan los ejemplos también, de comunicar rápidamente e incluso formando, formando a los públicos. Esto es enseñándoles, saliendo de la comunicación comercial, enseñándoles el tema de cómo están los productos, el tema de cómo se hacen los procesos de estos alimentos y cómo también llega a tu casa. Esto es mantener una comunicación, que es lo que siempre requerimos, constante, y adaptándonos a un escenario al cual estamos viviendo. Me parece genial este ejemplo como para tener el primero, ¿no? Vamos con el segundo. Sí, y la misma empresa, junto con un banco del sistema, también hizo una iniciativa muy importante que es instaló lavamanos públicos a la afuera de su restaurante, ¿ok? Y eso lo hizo en Guatemala, en Nicaragua y Honduras. ¿Y por qué esto es importante? Porque parte de las medidas que nos van a permitir superar esta crisis, Juan José, es que seamos responsables y que tengamos un lavado de manos frecuente. Y aquí vemos cómo esta iniciativa de poner lavamanos públicos, que están disponibles no solamente para los clientes de esta cadena, sino para todo el público, ayuda a lograr este objetivo, ¿cierto? De que nos cuidemos y que mantengamos nuestras medidas de higiene. Otro ejemplo que quiero destacar también, muy importante, es el tema de cómo las empresas se acercan con sus públicos y les dan tips y recomendaciones para que puedan superar de buena forma este confinamiento que estamos viviendo. Como te decía, 7 de cada 10 familias han perdido su ingreso y vemos cómo van con líderes en Guatemala, como BAM, que BAM pertenece a Bancolombia, tú debes conocer este banco, una de las entidades financieras más importantes de Latinoamérica con bancos en Panamá y en El Salvador, hacen una serie de acciones para entregar tips de educación financiera. Esto lo hace a través de sus redes sociales, cómo ahorrar, cómo hacer gastos inteligentes, cómo tener un presupuesto familiar, y también lo comunica a través de los medios de comunicación. Y las personas empiezan a sentir... Serían algo así como pequeños cursos, pequeños tutoriales para las comunidades, ¿no? Digamos que, ahora confirmame si esto es así, pero esto está bueno también porque de alguna manera vos transmitís una suerte de que estoy preocupado por vos, mis públicos, y también, aprovechando en este momento, comparto el conocimiento, ¿no? Te formo, pero decir yo te formo quizás suena imperativo o soberbio, entonces comparto el conocimiento. Me parece una muy buena táctica, Daniel, esta. Así es. En el caso específico de BAMS se hicieron webinars con expertos en temas de ahorro, en temas de inversión, en temas de emprendimiento, para apoyar a las personas, ¿cierto? A maximizar su ingreso, ¿cierto? Y poder, como se llama, tener una buena economía familiar. Esa es otra forma de conectar con los públicos. También podemos ver el ejemplo de marcas como Nestlé, que empezaron a entregar tips sobre cómo tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué es esto importante? Porque no solamente es el COVID, hay virus estacionales que realmente pueden afectar a parte de la población y a través de consejos nutricionistas se empezaron a divulgar recomendaciones de cómo tener tu sistema inmunológico más fuerte. Esto se hizo a través de redes sociales, se hizo a través de entrevistas y comunicados de prensa que daba una nutricionista experta en Nestlé dando consejos como cómo alimentarte mejor, hacer ejercicios, raciones de la comida. Ahora, me parece también espectacular, ¿no? Incluso ojalá que nuestros públicos o los distintos colegas también compartan. Aquí abajo, en el campo de la descripción de este video, o por email, que acá también lo tenés escrito, en info.grupodircom.com, ¿cuáles son los casos que vos viste, colega, le estoy diciendo a todos los demás, Daniel, que han hecho cosas como las que está contando Daniel Silva, ¿no? Desde Guatemala, consultor internacional, ¿qué has visto en empresas pequeñas, medianas o grandes? E incluso, ya voy con vos, Daniel, pero quiero anticiparles que cuando esto esté terminando, una edición de revista DIRCOM ya se está preparando para convocatoria de qué pasó en la cuarentena desde el punto de vista de la comunicación y temas como los que está contando Daniel son los que se van a requerir. Daniel, me pareció espectacular este otro ejemplo de Nestlé, ¿no? De enseñar, compartir conocimiento, de formar a los públicos sobre, no sé, podríamos decir la higiene personal. Así es. Y también se ha visto de otra forma, Juan José. Mucha alianza estratégica. Hemos visto, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, una alianza estratégica de distintas empresas de distintos rubros que recaudaron víveres para ir en ayuda de más de miles de colaboradores de restaurantes y bares que han quedado sin empleo. Y ahí vemos cómo se alian empresas, organizaciones de distintos ramos por ir en ayuda de estos colaboradores que forman parte de uno de los sectores más perjudicados. También vemos alianzas estratégicas entre empresas, líderes y medios de comunicación. Ahí se está llevando a cabo una iniciativa para apoyar a pequeñas y medianas empresas para darles de forma gratuita campañas publicitarias para que vengan a conocer sus productos. Esto lo hizo Prensa Libre, el principal diario de Guatemala, junto con empresas libres del sector de alimentos y bebidas y la Cámara de Industria de Guatemala, apoyando con campañas publicitarias a empresas, a empresas, a empresas como se llama que lo necesitan. La innovación también ha sido muy importante, Juan José, tenemos el caso de los centros comerciales. Como tú sabes, los centros comerciales son uno de los sectores más perjudicados por esta crisis y vemos que en Guatemala centros comerciales como Parque de las Américas empiezan a vender a domicilio, desarrollando en tiempo récord una plataforma que se llama Call Shop, que permite a través de una sola transacción recorrer virtualmente el centro comercial y hacer varias compras a partir de una sola transacción y ahora con servicio a domicilio. Finalmente, el otro ejemplo de Alianza te voy a dar el ejemplo de la empresa líder de distribución de automóveles que se llama Excel, que llega a un acuerdo con una aplicación muy importante, no sé si la conoces, UAPP, líder en Centroamérica, donde esta compañía de automóviles dona de forma gratuita sus carros o sus vehículos de prueba para que esta plataforma pudiera atender la alta demanda de productos online que se ha estado viviendo en estos meses y fomentando que las personas se cuiden y se queden en casa. Y quería compartir también, no solamente hablar de cómo ha sido la comunicación externa de las organizaciones sino cómo se han preparado y como te he estado comentando las empresas primero trabajaron a partir de un plan de bioseguridad cierto y importante para seguir operando y luego empezaron a desarrollar estrategias de comunicación identificando distintos escenarios porque no solamente Yo te hacía así Daniel porque decía no solamente hablar de la comunicación hacia afuera sino hacia adentro pensé que me ibas a hacer un transito en eso Sí, es correcto es correcto y ¿por qué te lo digo? Porque no solamente esta pandemia no solamente puede afectar a las empresas con casos positivos Juan José también pueden haber fallecidos que ya hemos visto decisiones de autoridades que pueden afectar que pueden afectar la operación de la empresa ataques en redes sociales fake news cierre de instalaciones u operaciones tanto de forma tanto de una decisión que venga de la empresa como una decisión de las autoridades despidos desvinculaciones recortes salariales e incluso visitas de inspección de autoridades para los cuales las empresas tienen que estar preparadas y a partir de cada uno de estos escenarios las empresas líderes en el país y no solamente hablamos de multinacionales sino también hablamos de empresas locales se han destacado para se han destacado para llevar a cabo planes de comunicación estratégicos que les permitan continuar con su operación y preservar su reputación y aquí quisiera destacar algo que ha sido muy curioso Juan José y en el caso de Guatemala ha sido uno de los pocos países en Latinoamérica en comunicar sus casos positivos a través de sus redes sociales eso es curioso en serio Daniel porque no es normal escuchar que empresas no importa el tamaño nacionales o internacionales etcétera comuniquen sus casos positivos de contagio dentro de la organización ¿no? pero vos me me explicás que en Guatemala hay empresas que sí lo han realizado sí y es muy curioso porque hablando con colegas de Centroamérica y también con representantes multinacionales que están en todo el mundo con una presencia muy amplia en Latinoamérica me ha contado que Guatemala es un caso único donde múltiples empresas que estoy hablando de centenares de empresas decidieron actuar de forma responsable y transparente y comunicaron sus casos positivos a través de sus redes sociales con los costos que eso significa ¿cierto? a nivel de reputación a nivel de operación y a nivel de conversación de las redes sociales pero yo quisiera agregar que esto también puede ser considerado como una decisión estratégica Juan José porque han habido casos de que por falta de transparencia o porque tratan de ocultar una situación sobre todo en casos de positivos masivos en una organización esto se ha afectado a través de las redes sociales entonces las empresas que han salido bien paradas de esto con su reputación a salvo han sido las que han comunicado estos casos no solamente a través de sus redes sociales sino también cumpliendo con la ley y avisando a las autoridades esto ha ido evolucionando te contaré y lamentablemente tener un caso positivo ya no es noticia en Guatemala hay múltiples casos positivos tanto en empresas privadas como en empresas de sector público y quisiera destacar una estrategia de una cadena de supermercados grande en el país donde vio donde empezó a tener casos de forma continuada y frecuente y cada boletín que publicaba le generaba una conversación negativa en redes y entonces que decidió esta cadena de supermercados inventar un centro COVID 2019 y trasladar toda la información a su página web donde no solamente ponía los casos positivos sino también iba actualizando los casos recuperados y todas las medidas de bioseguridad que estaba implementando esos supermercados entonces esto que permitió disminuir la conversación negativa en sus redes sociales pero seguirse transparente porque la la información estaba ahí en su página web y esto generó un benchmark interesante y muchas empresas empezaron a seguir este caso creativo digamos de esta cadena de supermercados ¿Vos sabés que me dejás pensando Daniel porque en realidad es llamativo ¿no? una empresa de alimentos como una cadena de supermercados supermarkets etcétera comunique los casos positivos y que a la vez porque claro cuando digo es llamativo cuando uno ve que hay casos positivos en una en un comercio tienda store supermarkets supermercados que están procesando alimentos uno tiene mayor temor ahora ¿qué bien y cómo lo solucionaron? llevar el centro de COVID a su página web para hacerlo incluso todavía más transparente y seguir aportando a la comunicación e incluso qué lindo me llamó la atención también que vayan publicando los casos recuperados desde tu entender y para ir terminando una estrategia si te hubieras animado a hacerla porque insisto es como que tal vez uno espanta ahuyenta a los públicos a la hora de yo empresa alimenticia es decir tengo contagiados adentro bueno esto lo he discutido con algunos clientes en el sector de alimentos y realmente hay que ser consecuente con nuestra visión misión y valores Juan José si no se queda ahí en un cuadrito muy bonito si está donando las oficinas pero si no se practica no estamos siendo consecuentes y no estamos abonando a una reputación positiva a largo plazo yo digo cueste lo que cueste tenemos que ser consecuentes tenemos que ser transparentes y tenemos que entender de que aquí no se trata de que a una empresa X a un sector X o una persona X le pasa todos estamos expuestos a enfermaros de este virus y aquí a pesar de como se llama algunos problemas que podemos tener yo te digo se han hecho mediciones y el 80% de los usuarios han valorado la transparencia y responsabilidad de la sociedad empresarial de reconocer los hechos y de contar qué se está haciendo para prevenirlos y para y para mitigarlos es una decisión estratégica hemos tenido casos contrarios Juan José de empresas que han querido ocultar la cabeza cual avestruz y sus propios colaboradores lo han denunciado hemos tenido empresas de que las propias autoridades a partir de esta denuncia en redes sociales han hecho visitas sorpresas a estas entidades y puedes creer que no los han dejado pasar entonces realmente ahí se comprueba de que también empresas que no han tomado en serio la comunicación estratégica para proteger su reputación y operación en tiempos de COVID están siendo afectadas por eso yo destaco a las empresas que lo han hecho y que han sido transparentes y valientes para comunicar lo que está sucediendo y también quisiera finalizar con un ejemplo de qué es lo que no debe hacerse y quiero contar aquí ya olvídate de yo a veces escucho colegas decir hagamos bulla y a mí realmente eso me alergia porque aquí no se trata de hacer bulla se trata de hacer reputación y hay un caso de una cadena de pizzas que está a nivel internacional no la voy a mencionar en Chile que saca una campaña una campaña publicitaria diciendo luego de 10 años es hora de decir adiós dando a entender que cerraron operaciones y resulta que medios de comunicación publicaron la noticia que esta cadena seguía al país y todo era mentira era un engaño para dar a conocer una promoción de escena entonces ahí va el tema de la importancia de la empatía Juan José cuando estamos en una situación en que empresas están cerrando emprendedores han tenido que cerrar su negocio han perdido todo su ahorro todo lo que han invertido aprovechar una situación de crisis para generar bulla eso te genera una reputación y muchos más efectos negativos que positivos así que te agradezco mucho Juan José el espacio un abrazo desde Guatemala y esperemos que sigamos compartiendo conocimientos y experiencias aprendizajes tanto de forma virtual como de forma presencial cuando ya nuestras autoridades nos lideren y nos dejen ya volver a la nueva normalidad así va a ser Daniel así va a ser me encanta este último ejemplo que pusiste porque hay varias empresas o casos que han hecho una utilización egoísta de la situación pero los públicos recuerdan esto los públicos las audiencias clientes consumidores ciudadanos el colectivo social imaginario esto lo recuerda ahora y después y hasta queda acá queda acá en el inconsciente a la hora de tomar decisiones ¿vos sabés? cuando uno tiene que elegir sobre algo que quizás son dos productos de muy buena calidad y mismo precio eso intangible que acabaste de comentar ese acto horrible de esta empresa chilena que comentabas y egoísta va a quedar y va a salir perdiendo en el tiempo porque los públicos van a recordar quienes estuvieron solidariamente me refiero a las empresas como actores sociales quienes estuvieron acompañando es muy lindo el ejemplo que viste te mando un muy fuerte abrazo ir con campeón desde acá desde Buenos Aires gracias por gracias por esta pasión por la comunicación y por compartir y enseñarnos muchas gracias Juan José un abrazo para ti y todo tu equipo